Un salario social con educación gratuita, con salud gratuita, es decir, los trabajadores venezolanos. El primer presidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, que nos va a comentar un poco acerca de la movilización de los trabajadores hoy a la calle en defensa de los logros de la revolución en materia laboral. Bueno, hoy, en verdad, mira, hace tiempo que la clase trabajadora, los trabajadores y las trabajadoras de esta patria se han convertido en el motor fundamental de la revolución bolivariana. Y también hace mucho tiempo que los trabajadores y trabajadoras de la patria, así como los estudiantes, dejaron de pelear por los cupos en la universidad. Los trabajadores venezolanos encontraron en la revolución bolivariana una palanca, una gran fortaleza para vivir y tener una interrelación constante. Tiempo pasaron hace años que los trabajadores han reprimido porque no les aumentaban el sueldo. Aquí durante la Cuarta República pasaron más de 12 años sin aumentarles ni una sola vez el sueldo a los trabajadores, ni una sola vez. Al contrario, en vez de aumentarle el sueldo, lo que hicieron fue reducir el número de trabajadores, contraer la nómina del sector público. Los empresarios aquí en Venezuela hacían prácticamente lo que querían, crearon una comisión tripartita que modificó las leyes del trabajo y llegó inclusive a quitarle las prestaciones sociales a los trabajadores. Es con la revolución bolivariana. Y en el trabajador venezolano queda ante la historia y ante la memoria aquella firma de la ley del trabajo hecha por nuestro comandante Hugo Chávez en el año 2012. Con todo su dolor y con toda su enfermedad, pero cumpliendo un compromiso que hizo con los trabajadores y las trabajadoras de devolverle sus prestaciones sociales. De manera que los trabajadores hoy, más que salir a luchar por sus reivindicaciones, salen a acompañar una revolución y acompañar un pueblo. Nosotros nos sentimos orgullosos de los trabajadores y trabajadoras de Venezuela. Nos sentimos en verdad felices de lo que ha venido ocurriendo en un sector que fue, mira, golpeado. Más de 11.000 muertos, ustedes son muy jóvenes, pero aquí hubo más de 11.000 muertos en la Cuarta República, desaparecidos y muertos. Que en ese tiempo eran perseguidos solo por opinar distinto. La gran mayoría de ellos eran trabajadores, la gran mayoría eran estudiantes, pero la clase trabajadora fue quizás la más golpeada de todos. Un campesino se lo llevaban de su casa y no aparecía más nunca. Un trabajador de una fábrica que levantaba la voz en nombre de sus compañeros lo desaparecían y no aparecía más nunca. Inclusive con barbaridades y atrocidades de la familia, estar en el velorio de familiares y llegaban los organismos de seguridad y se llevaban el cadáver y no aparecía más nunca en pleno velorio. Así la Cuarta República trató a los trabajadores. El comandante Chávez le dio el espacio, le dio la voz. La constitución de la República Bolivariana de Venezuela abrió ese espacio. Abrió ese espacio de participación activa y protagónica de nuestros trabajadores. Hoy esto que hay en la calle no es más que la manifestación de un pueblo. La clase trabajadora venezolana es un pueblo en la calle, es un pueblo trabajando, es un pueblo construyendo, es un pueblo haciendo, haciendo por la patria. ¿Qué le corresponde a la oposición cuando dice que el Papa ahora está de acuerdo con ellos sobre las críticas que también hace el Papa sobre la oposición, diciendo que la oposición estaba dividida? Bueno, la oposición está dividida. Eso no solo lo sabe el Papa. Yo creo que si alguien pudiera comunicarse con Dios, seguramente ya se lo digo que la oposición venezolana está dividida. Pero es esa oposición que un día aplaude al Papa y otro día lo castiga y un día lo señala. Nosotros no. El Papa dice una cosa. Recordemos siempre, siempre que el Papa dice una cosa y el Vaticano puede decir otra. El Papa es una figura total y absolutamente distinta al Vaticano. Ahora, la oposición venezolana no. La oposición venezolana para el mundo entero son los causantes de la violencia. Son los que están generando terrorismo en Venezuela. En este momento el mundo entero no tiene duda que la violencia viene de la derecha con falsos positivos. Lo que hicieron con ese muchacho Pernalete, eso no tiene comparación. Lo asesinaron ellos mismos para que fuese señalado el gobierno. Lo primero que dijo el Nacional y periodistas, y ahí uno vuelve a la ética, decir que fue una granada en la cara. No, después fue en el pecho. Y al final no fue en el pecho. Ya están los videos cuando una persona se le acerca y lo asesina. Y después hace la pantomina de cargarlo y llevarlo a un rincón y lo deja tirado en el suelo. El mundo ya sabe quién es la oposición venezolana. El mundo sabe que están recontradivididos y están divididos porque, bueno, ellos no tienen intereses comunes, sino el único interés que los une es salir de la revolución bolivariana. Nosotros tenemos un interés común, la felicidad de nuestro pueblo. Yo creo que ayer anunciaban las políticas sociales para los trabajadores, entre ellos el efectivo de los estatiques a la nómina de los trabajadores. ¿De qué manera los trabajadores tienen que estar en las calles para combatir la especulación? No, mira, yo creo que los trabajadores están en la calle, los trabajadores están en las empresas, haciendo lo que les corresponde, las empresas públicas y el Estado. Los trabajadores están haciendo una gran labor por la revolución bolivariana. Lo que hizo el compañero Nicolás Maduro ayer con el aumento de salario, el aumento de incluir el CETATIC en las nóminas, forma parte de lo que hace un gobierno sin necesidad de que hayan comisiones tripartitas. Es un gobierno que está preocupado por la gente, por el pueblo. Es un gobierno que siempre ha puesto a su lado y siempre ha estado acompañando a la clase trabajadora, mujeres y hombres de Venezuela. Y no solo al trabajador petrolero, no solo al trabajador de las empresas básicas, sino al trabajador más humilde. Aquí en Venezuela hay personas, la mujer venezolana, la mujer venezolana, está nuestra ministra aquí, pero la mujer venezolana llegó a tal nivel de reivindicación que el comandante Hugo Chávez, el comandante Hugo Chávez, comenzó a incluir a las mujeres para que fuesen pensionadas, porque aquí decían que se era ama de casa, no, se era ama de casa, se era ama de casa, imagínate el trabajo todos los días de estar en un hogar, todos los días, no tocar a los hombres, hubiésemos abandonado ese trabajo, lo hace la mujer porque la mujer es mucho más consciente. Y el comandante Chávez reconoció a la mujer trabajadora desde la que trabaja en el hogar. En la Cuarta República, no, compañera, en la Cuarta República la mujer no era considerada sino para el día de la votación, para el día de la votación, y era marginada. Hoy nosotros nos sentimos orgullosos que la mujer anda en la calle, que el hombre anda en la calle, que el presidente Maduro y la revolución se preocupen por nuestros trabajadores y por nuestras trabajadoras. Mira, de estar pendiente del menor detalle, hoy para nosotros es un honor acompañar a la clase trabajadora. La oposición ha convocado también otra vez para marchar hacia el centro de Caracas. Bueno, ellos saben que para el centro de Caracas no van, ellos saben que para el centro de Caracas no van a entrar, porque nosotros no podemos arriesgar al centro de Caracas que hagan lo que ellos hacen en Altamira, destruirlos. El centro de Caracas es una zona de paz, es una zona absolutamente de paz, no van a venir ellos a montar sus actos terroristas. Entraron un día y desde ahí, desde la Candelaria, no asesinaron a una persona, no le lanzaron desde arriba una botella y asesinaron a un muchacho en San Bernardino y al primero que le echaron la culpa fue al gobierno. Nosotros no vamos a permitir que ellos acaben con el centro de Caracas como han acabado con Plaza Altamira y han hecho la vida imposible a su propia gente. Se encierran ellos mismos, cierran el distribuidor, por ejemplo, Santa Fe. ¿Y a quién le impiden el paso? Es a su propia gente que está allá. Y lo triste es que hay gente enseguecida por el odio, que no entiende que esta revolución, y ojalá nosotros supiéramos explicarlo mejor, pero esta revolución no es para excluir a nadie. Y los primeros que han sido incluidos muchas veces es ese sector medio, que bueno, por razones o sin razón alguna, odia la revolución bolivariana y nos odia a cada uno de nosotros. Y nos odia porque, bueno, lo que los medios han inoculado, lo que los medios, la transmisión todos los días, no ven cómo tratan de convertir una mentira en verdad. Mentiras, 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 tratan de convertirlas en verdad. ¿Para qué? Para formar los falsos positivos y le dan la vuelta al mundo. ¿Ustedes no han visto cómo graban ellos las cuñas de ellos? La señora Tintori en un túnel auxiliando a una persona, no hay humo, y después tú ves que sale la cosa montada con humo y todo. Mentiras, son cosas falsas que tratan de transmitir de lo que ocurre en Venezuela. ¿Usted también dice que de manera extraficial se conocería de una asamblea nacional constituyente? El presidente de la asamblea nacional, Julio Borges, dice que esto estaría llevando a Venezuela por el camino de Cuba, ante lo que él consideró una dictadura. Bueno, Julio Borges, en verdad uno no sabe cuando habla Julio Borges qué habla ni qué dice. Porque una cosa es el Julio Borges que manda mensajes al gobierno que quiere hablar, y otra es el Julio Borges que anda desesperado en la calle para que la gente le pare. Después que fue destruida la asamblea nacional por Ramos Alú, desapareció la asamblea nacional y la función de Julio Borges. Él cree que es presidente de la asamblea, pero es una asamblea que no existe para nada. Que él diga eso, son mecanismos constitucionales. ¿Cómo es que un mecanismo constitucional se convierte en un golpe de Estado? ¿Sabes qué sí es un golpe de Estado? Desconocer al resto de los poderes como ha hecho la asamblea nacional. Declarar la falta absoluta del presidente sin tener competencia para eso. Declarar que el presidente abandonó el cargo sin tener competencia para eso, o sin haber ocurrido los hechos. O declararse en desacato al resto de los poderes. Eso sí es un golpe de Estado ejecutado desde la asamblea nacional por dirigentes de la derecha venezolana. Por dirigentes de la derecha venezolana, entre ellos Julio Borges. Ahora, nosotros, mira, cada día más unidos, cada día más identificados con el proceso bolivariano. La asamblea nacional constituyente es un mecanismo absolutamente constitucional. ¿Que ellos le tengan temor? Bueno, claro que deben tenerle temor. Es lógico que le tengan temor a una asamblea nacional constituyente porque es el llamado al poder constituyente popular originario del pueblo. Ellos le tienen terror al pueblo. Que el pueblo se exprese para ellos es signo y símbolo de terror. Van en huida porque el pueblo no es el pueblo del año 89 que fue arrasado, que fue acribillado. Es un pueblo consciente que de la mano del comandante Chávez y del compañero Nicolás Maduro, bueno, ha entendido que lo que se ha logrado no se puede perder. ¿Cómo? ¿Qué van a hacer con el millón 600 mil viviendas en el mundo? Eso es una realidad. Está ahí. ¿Qué van a hacer con los más de 3 millones de pensionados? Y más del 82% de la población en edad de ser pensionada. Eso no ocurre en ningún lugar del mundo. Y ellos insisten en declarar crisis humanitaria. Ellos insisten en declarar que nosotros estamos en emergencia. Y nosotros seguimos trabajando y vamos a seguir trabajando todos los días. Vamos a seguir trabajando. Desde distintas cámaras de lo que es los empresarios opositores de distintos aspectos privados. ¿Se ha desmeritado lo que es el aumento de salario? Declarándolo insuficiente, declarándolo que va a generar quiebras de empresas. ¿Cuál es su opinión respecto a estas posiciones? Bueno, es la preocupación del gobierno ante la ola especulativa, muchas veces dirigida precisamente a sus sectores empresariales. Que salga a fe de cámaras diciendo que el aumento es malo. Eso no quiere decir que es bueno para los trabajadores. Que salga con la industria diciendo que no está de acuerdo con el aumento. Es bueno para los trabajadores. Lo que sea bueno para los trabajadores, ellos van a chillarla. Van a pelearlo porque esa ha sido su vida constante. Los empresarios venezolanos no invierten ni un bolívar. Les encanta que el Estado le dé los dólares para ellos hacerse millonarios. Ahí revisen. Es fácil tener una empresa como la Polar, si a ti te dan 5.500 millones de dólares. Cualquiera monta una empresa como esa. Por muy bruto que sea. Por muy bruto que sea, monta una empresa si el Estado te asegura 5.500 millones de dólares. No sacan un dólar de su bolsillo. Esa clase empresarial fue la que se reunió con el gobierno de la Cuarta República y crearon la comisión tripartita y aquella CTV y le quitaron las prestaciones a los trabajadores. Que mantuvieron el salario de los trabajadores 12 años sin aumento de ningún tipo. Y lo que hacían era disminuir el número de trabajadores en la administración pública. Esa es la clase empresarial que le ha hecho tanto daño a este país. Es una clase empresarial parasitaria. Dependen de la renta petrolera ellos. Y hoy la gente convocan nuevamente a la violencia, vuelven a caer en la violencia. ¿Qué acciones va a tomar el gobierno? No, nosotros esperamos en verdad que esos focos de violencia, la justicia vaya aplicándose. Cada día son menos, cada día son menos. Ellos saben que nosotros íbamos a marchar por aquí. Y convocaron aquí a la avenida Victoria. ¿Dónde están? Dante esta avalancha de pueblos aquí, ¿dónde están ellos? Porque no hay una cosa que sea, mira, el antídoto perfecto contra la violencia está representado en la movilización popular. Movilización popular, unión cívico-militar, un gobierno trabajando y una justicia funcionando. Si aquí hay justicia, eso que utilizan la política o utilizan medios terroristas para hacer política, tiene que recibir el castigo que la ley establece. Nosotros no estamos inventando nada. ¿Qué calificativo puede dársele a alguien que vuela un carro? Y le pone una bomba a un carro, o que quema un centro de salud, o que quema una escuela. Son terroristas. Los que asesinan con francotiradores son terroristas para generar terror, prácticas políticas para generar terror. Y en eso se ha convertido la oposición venezolana. La oposición venezolana es el que exigen elecciones generales, entre otras cosas, la liberación de los denominados presos políticos, el senado humanitario y el respeto a la Asamblea Nacional. ¿Qué oposición le merece usted que la Asamblea Nacional esté exigiendo elecciones generales ya? Bueno, eso ha sido el sector de la oposición. En verdad, te lo juro que lo que diga la Asamblea Nacional yo no le doy ninguna importancia, de verdad. Es una institución que no existe en este momento. Pero ellos están pidiendo elecciones generales. ¿En qué parte de la Constitución aparece que se pueden llamar elecciones generales? ¿En qué lugar de la Constitución establece que el presidente va a llamar a elecciones generales? Eso no aparece por ningún lado. Estaríamos nosotros violando la propia Constitución solo para complacerle un capricho que ellos tienen. Cuando toquen las elecciones presidenciales, habrá elecciones presidenciales. Cuando toquen las elecciones que correspondan, aquí no hubo elecciones de gobernadores, porque ellos empeñaron un referéndum y el CNE se concentró en un referéndum. Si el CNE se hubiese concentrado en las elecciones regionales y no se hubiese dedicado el tiempo al referéndum, hubiesen hablado que el CNE no le estaba parando el referéndum. El referéndum no se hizo aquí porque ellos no quisieron, porque ellos fueron negligentes, fueron actados de manera inecta a la hora de plantear un referéndum. Nosotros, ante las peticiones de la derecha, nosotros no tenemos interés en complacer ni una sola de ellos. No se lo merecen. No se lo merecen. Aquí hay un pueblo y ellos tienen que ver esto y el mundo tiene que ver lo que está ocurriendo en Venezuela. Ojalá los grandes medios y las grandes corporaciones dijeran la verdad de lo que ocurre en Venezuela. Hay un pueblo movilizado en defensa de la patria, de la revolución del compañero presidente Nicolás Maduro, pero sobre todo hay un pueblo movilizado y consciente que no quiere volver al pasado. ¿No están los trabajadores con la patria? No, los trabajadores son la fuerza más poderosa que tiene esta patria. Mujeres y hombres ya han hecho un gran esfuerzo, que se levantan, además de que siempre le dicen que el venezolano es flojo. Flojo alguien y se para a las 4 de la mañana para ir a su trabajo y más temprano inclusive. Hay que hacerle un monumento al trabajador y a la trabajadora venezolana. Todos los días en la calle, poniendo su granito de arena. Mira, con todos los ataques, con la guerra económica, ahí está nuestro pueblo, trabajando todos los días. Gracias.